¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les voy a estar mostrando algunos trucos, tips, cositas que he ido aprendiendo para así contornear mi nariz, tratar de afilarla, así como contorneamos el rostro o le damos forma a nuestras cejas o tal vez hacemos que se vean los ojos más grandes, los labios más grandes con el maquillaje. También podemos hacer que nuestra nariz luzca más pequeña, que se vea más resaltada, darle una figura o forma que tú deseas. Ojalá y les sirvan estos tips y recuerden que lo primero es estar contentos con uno mismo. Yo solamente quiero compartir esto que a mí me funciona. Hay días que lo puedes utilizar, otros días que tal vez no. Son tips muy sencillos que te van a servir dependiendo la forma que tú quieras darle a tu nariz. Ahora sí, pasemos al video. Como pueden ver, ya apliqué mi base. Ahora el siguiente paso que siento que es muy importante es aplicar corrector, ya sea para cubrir imperfecciones o para iluminar. En esta parte lo vamos a querer para iluminar. La forma en que vamos a estar aplicando este corrector tiene mucho que ver en la figura que le va a dar a nuestra nariz. Lo que vamos a hacer es aplicar como a las orillas del tabique nasal. De esta forma. Como ven, estoy arriba de la nariz un poquito, del otro lado igual. Y ahí me gusta hacer esta forma. Esto me va a servir para corregir la ojera y también para ayudarme a que la nariz se vea un poquito más afilada, ya que aplicando corrector en esta área va a ser la ilusión de que esta parte todavía es como parte de nuestro cachetito, por decirlo así. Si quieres corregir la ojera trata de ir tono más acercado a tu piel, pero yo quiero también iluminar. Entonces voy a aplicar un poquito de este solamente, que es un tono más claro, para así mezclar y que sea el tono que yo necesito. Ahora, rapidito, antes de que seque este corrector, vamos a difuminar. Como les digo, de esta forma estamos corrigiendo la ojera y también iluminando esta área para hacer la ilusión que tenemos la nariz más afilada. Ahora, siguiente paso, vas a necesitar un bronceador y yo me voy más por un tono que sea más oscuro que mi piel. No quieres que sea tan oscuro ni tampoco tan naranja, quieres que tenga como sus tonos de lado grises para que se vea como sombra y que se vea más natural este contorno que estamos haciendo. Yo voy a estar utilizando este tono de aquí, como ven es muy similar a mi tono de piel, como si fuera más morenita. Entonces este es el que voy a estar utilizando y algo muy importante es de que necesitas una brocha más pequeñita. En este caso tengo yo esta angular que casi la mayoría del tiempo es la que utilizo para contornear. Algo que me gusta hacer a mí, que he hecho con otras brochas, que utilizo para contornear es la brochita. Como ven, la voy a aplastar de aquí, de la parte de arriba, solamente con los dedos, para que se haga más afiladita, con más abaniquito. Y así la podamos utilizar, que esté más finita para tener más control y poder contornear. Ahora sí, con nuestra brochita vas a tomar producto, trata de ir poco a poco, sacudimos el exceso. Lo importante de esto, vamos a hacer dos líneas, como de la ceja a la punta, dependiendo la forma de tu nariz, la forma que le quieras dar. En este caso yo quiero que se vea más afilada. Lo voy a hacer un poquito marcado para que puedan ver ustedes. Aunque quiera tratarlo yo de hacer lo más derechito posible, tengo como que un poquito desviado el tabique nasal, entonces no me va a salir tan derechito tal vez. Como ven, ahí marqué dos rayas. Les digo, ahorita vamos a difuminar. Esto sería para afilar la nariz, que se vea más finita, más delgadita. Este siguiente paso sería para las personas que quieren o que tienen la nariz un poco puntiagudita de abajo, que quisiéramos levantarle un poquito más. En este caso, contonear un poquito aquí. Por más redondita. Algo que a mí me funciona y hace que se vea la nariz más paradita es, en los tabiques nasales, como si fuera un poquito más el hoyito para tratar de que se vea como más chiquita la nariz. Dejando esta área aquí un poquito clarito. Como ven aquí no llegué hasta el final. Me quedé como, más o menos como aquí. Dejando esta área libre para poder ahí aplicar iluminador después. Siguiente paso es para las personas que tenemos la nariz más ancha. En este caso queremos disimular, hacer que se vean las aletas de la nariz más pequeñas, más cortas. Lo que vamos a hacer es, con la punta, lo más finito, tratar de enmarcar un poquito arriba de lo que viene siendo el doblecito. Y abajo también, como ven, de este lado igual. No lo vayas a hacer justamente en el doblez de tu nariz, lo vas a hacer un poquito hacia arriba, ya que en esta área, en el mero doblez, como quien dice, tratamos de iluminar nosotros anteriormente con el corrector. Como pueden ver, desde ya se ve más afilada, pero todavía no acabamos. Ahora sí vamos a difuminar para que no se vea tan marcado esto. Ya con nada de producto, solamente pasamos la brocha. Y no quieres bajar el producto, más bien llevarlo como, suavizarlo. Puedes ayudarte un poquito de tus dedos. Todavía no lo he difuminado así muy bien, para que me puedan ver. Ahora voy a pasar y voy a contornear el resto de mi rostro, como normalmente lo haría. Ya pasé y contorneé mi rostro y también apliqué rubor. Ahora, continuando con el contorno de la nariz, ahora vamos a aplicar un polvo translúcido. Yo la verdad te recomiendo utilizar este de Laura Mercier, aunque es un poquito costoso. De verdad que saca de apuros. Yo he estado utilizando cualquier otro producto que tengo y no me funciona, no me gusta igual que este. Con una esponjita, una beauty blender, la que tú tengas, que esté húmeda. Tomamos producto en nuestra esponjita. De verdad que este paso es muy importante, siento yo que hace la diferencia. Vamos a aplicar en esta área, lo más cerca al lagrimal que podamos. En línea, haciendo una línea recta otra vez. Y nada más lo llevamos hacia la orilla. En este paso estamos horneando, como quien dice. La aplicación del polvo tiene mucho que ver en qué forma lo aplicamos, en qué dirección. Algo así lo vamos a aplicar, tratando de que se vean dos líneas rectas otra vez. Ahora para levantar la nariz, tomamos un poquito más de producto en la punta. Y vamos a hacer solamente un toquecito. Algo así. Y si puedes, esto es opcional, tratar de iluminar el puente. O si quieres, puedes iluminar con corrector. Pero a mí en lo personal siento que trabajo más, entonces solamente así. Y ya saben donde normalmente lo aplicaríamos. Ahora solamente esperamos un minuto, dos minutos, dependiendo si tienes otra cosa que hacer. Yo en mi caso tengo una brocha angular para este procedimiento. Y siempre utilizo casi la misma brocha para eliminar este polvo del horneado. Ahora lo que vamos a hacer es solamente barrer hacia afuera. Y como en esta área que es más difícil, solamente agarramos la brochita ahí con cuidado. Ahora voy a fijar todo esto que he hecho hasta ahora. Este paso es muy importante también, aunque muchas personas no lo tienen en cuenta. Es iluminador en el área de la nariz. Para la nariz te recomiendo utilizar brochas más pequeñas, ya que al ser más precisa vamos a tener un trabajo más limpio. Ahora, como ven, esta es una brocha muy pequeñita. Voy a tomar iluminador y en este caso estoy utilizando el de MAC. El Soft and Gentle. Con mucho cuidado vamos a tratar de hacer una pequeña línea y un puntito. Primero el puntito en este caso. Entre más finita hagamos la línea y el puntito mejor. Porque al llegar la luz va a pegar de esta forma y va a hacer que se vea la nariz más afilada, más derechita. Como que más angostita. Y el puntito hace que se vea la nariz más respingadita. Entonces le da un efecto padre a la nariz. Y al dejar aquí un espacio, porque vas a hacer una línea y luego un espacio sin nada. Que es aquí. Para que se vea como sumidito. Eso hace el efecto que se vea la nariz más respingadita. Y aunque no lo crean, el siguiente paso es nada más iluminar como esto. Las líneas que van de la nariz hacia el labio. Y un poquito en el arco de cupido. Hace que se vea como más levantado el labio. Lo cual hace que se vea la nariz también una forma más bonita. Y eso es todo. Como pueden ver, hace una gran diferencia el maquillaje. La verdad que sí nos ayuda muchísimo. Podemos trabajar, jugar con él, aprender un poquito más. Para así tomar algunos trucos a nuestro favor. Ojalá les haya servido muchísimo este video. Tal vez para una ocasión especial o para una sesión de fotos. No sé, tienes algún evento al cual vas a asistir. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte si no lo estás. Y si te gustó y si te sirvió el video, no olvides regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.